¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén súper chidos. Yo soy Owen Ben. Y yo soy M. Rubalcaba. Y esto es... Nothing Rock. Banda, pónganse cómodos, relájense, llámenle a su amiga Susana a distancia y hablemos de cosas chingonas. Gracias a los dioses del rock, a pesar de toda esta situación... Cuarentean, Dink! Nueva y buena música sigue produciéndose. Tal es el caso de These Rocks. The New Abnormal, su nuevo álbum que sacaron después de siete largos años. Se tardaron, muchachos, pero gracias por venir a darnos este hermoso regalo para la cuarentena. The New Abnormal tiene nueve canciones, ya que no sabías que la portada es la famosa pintura de Basquiat, The Bird on Money. Personalmente, me hizo regresar a mi pasado en la preparatoria, recordar bellos momentos, me hizo sentir un cuiki cuiki mariposas en el estómago que no tienen comparación. Así que te hizo sentir, güey. La neta, a mí sí, me gustó bastante. Superó mis expectativas, podemos ver unos toques ochenteros, unos toques post-punk, y evidentemente no dejan de lado esa esencia de These Rocks. También quien sacó nueva música es el señor Bob Dylan, que no le bastó con sacar una canción de casi 17 minutos. Así es, 17 minutos. Esto a finales de marzo, pues a mediados de abril lanzó I Contain Multitets. ¿Neta? ¿17 minutos? Otra novedad de la música es Rista, la canción del Coronavirus. ¿Qué? Colombianos crearon un software que transforma la información genética en notas musicales. ¿Qué? Mira, te lo voy a explicar de la forma más sencilla. Transforma las letras que contiene el ADN en notas musicales y obtenemos una canción ultra personal que depende de la información genética de cada individuo. La primera canción fue Rista, que está basada y está desarrollada en la proteína del causante de esta pandemia. ¡Pinche coronavirus! Entre los colores de esta canción está un doctor en ciencia y tecnología agroespacial, ingenieros en inteligencia artificial y un experto en música. Pero oye banda, no crean que son los únicos con títulos chingones dentro de la música. Otras bandas con integrantes con profesiones rimbombantes, vaya, mamalonas, son el señor Brian May de Queen, que es doctor en astrofísica. ¡Astrales las que nos ponemos con sus rolas! Sí, y a que no sabías que Jim Morrison se especializó en cinematografía en la UCLA. Y de hecho, de no haber estado ahí, probablemente no existía de Dorsen, ya que ahí conoció a Ray Mansour, quien también tiene un título mamalón, chingón, perrón, es el señor Bruce Dickinson, vocalista de Iron Man. Y probablemente digan, sí, 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 ya sabemos que es piloto abidor. Ok, sí, pero también tiene un doctorado en Egiptología. No nos podemos olvidar de Dexter Holland, vocalista de Dios, que tiene un doctorado en Biología Molecular, que de hecho, dijo alguna vez que las matemáticas son igual de emocionantes que el punk rock. Ok, Dexter, díselo este niño. Bueno banda, eso fue todo por hoy, ojalá les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales, como en TikTok, Instagram, Facebook. Suscribirse a nuestro canal en YouTube, activar la campanita, dejar algún comentario. Y bueno, yo soy Owen Ben. Y yo soy M. Rubalcaba. Hasta la próxima.